La pandemia con la pizza, que se va, que se va, que se va, que se va, que la pizza, que se va. ¿Dos lesbianas le gusta ver dos mujeres besándose? No, no, no. Si las dos no interactúan entre ellas, pero si interactúan con usted, ¿le gusta? No, tampoco, tampoco. Tendría que hacer un libro nuevo, una comunión nueva, una... ¿Una biblia? Una biblia nueva, ¿no? Una buena biblia. Una buena biblia y pasan por la televisión las cosas correctas y las que no son correctas. Está muy bueno lo que dice. Es 1950, la fiebre del oro está invadiendo Estados Unidos. Entran unos cowboys a una taberna, golpean la puerta y uno de ellos dice, un villano, entra y dice, mataré a un hombre que no me dé un beso en la boca. ¿Se lo das? Carlos. Carlos, era una actuación, habíamos hecho una actuación.